Buenos días bombones, bueno hoy he salido e ido a mi cita médica y nada ya sabéis que llevo muchos días sin publicar han pasado muchas cosas buenas, malas, regulares y eso me han tenido ocupada pero bueno ya estoy aquí otra vez con todos vosotros vosotras muchos besitos muchos besitos de chocolate bueno chicos, chicas pues hoy día de compra, madre mía he cogido verdurita que después de los reyes el roscón y todo eso y eso que aún nos viene sambalero rosconero es que es imposible lo de perder pesico pero bueno, verdura, he cogido brócoli, acelga calabacines, ricos ricos, judía verde, algo de pasta que me encanta este tipo, al huevo son de normal y de spinaca, veis y pues algún dulce porque hay que endultarse la vida chicos, chicas pues nada, voy a ver si recojo y luego sigo grabando bueno chicos, chicas, también he comprado cápsulas para la cafetera y bueno, esto me lo trajo papá noel para poner las cápsulas y viene súper bien porque queda muy bonito y bueno, pues mira, vamos a poner de las de Nesquid y he cogido el café que siempre tomamos que es café con leche más o menos el 7 cojo y otro un poquito más intenso uy, esta saco la por debajo bueno, luego la saco es que con esto tengo que poner el trípode, chicos, chicas pero es que siempre lo cojo así con la mano el teléfono y total que no no hago nada no apaño, vamos que decía mi abuela que gato con guantes no pesca por lo mismo vamos entonces, en este voy a poner el que es el número 9 que es un poquito más intenso café, ¿ves? con leche intenso pues lo voy a poner en esta otra en esta a ver si se caen bien que tendría así es la primera ¿ves? y así pues voy rellenando toda y ahora pues cuando esté toda os la termino de enseñar ¿vale? bueno, pues ya está colocadito ¿veis? solamente tengo que tirar de aquí de la cápsula y ya pues sale y se queda la otra y lo tengo todo pues recogidito en el en este en este envase y quedan así las cápsulas perfectas y muy bonitos la verdad es que queda genial ¿veis? con que nada ya tengo mis cápsulas puestecitas ordenadas y listas para tomar un café bueno chicos chicas pues ya veis ha vuelto la crecida del río Ebro un poquito menos que la otra vez pero viene otra vez llenito todo el paseo inundado de nuevo ahí ya me caigo voy a ponerme la mascarilla chicos que la tenía quitada y viene una persona y me la va a poner ¿veis? hasta aquí ha llegado por lo visto el agua porque está como embarrado y mirad el paseo ahí donde el árbol lo voy a acercar un poco la imagen mirad como va la corriente pues eso ya veis como va el río otra vez de bonito llenito llenito bueno chicos chicas pues aquí veréis en la piedra la humedad de la última crecida por eso que esta vez ha sido menos pero el paseo también está todo inundadico ¿veis? todo el paseo inundado y aquí tenemos el lebro con bravura chicos chicas y la pilarica al fondo bueno chicos chicas pues hoy toca comer coliflor gratinada hay mucha gente que no le gusta la coliflor pero yo te digo que si la tomas gratinada está de chuparse los dedos bueno voy a poner una olla con agua y voy a dejar que la col cueza y después seguimos los pasos a seguir pero bueno voy a poner primero la olla y yo la muestro bueno pues ya tengo la coliflor en el agua para llevarlo a ebullición le he puesto una chorradita de aceite de oliva esta es de la de la de esta de Leroski vale pues está muy buena o sea no se lleva mucho con la de carbón ni el de precio o sea qué decir y luego sal un poquito de sal yo le pongo de sal sal rosa del Himalaya porque me la recomendó mi médico y la verdad es que es muy buena así es que nada que haga blu blu y después seguimos bueno chicos ya tengo aquí en la coliflor ya cocida vale mis platitos fregaditos esto es para hacer el champiñón que estoy haciendo también espaguetis que los tengo aquí cociendo pero bueno la salsa es que siempre os digo os voy a enseñar la receta y se me olvida y la empiezo a hacer y digo ostras y no se lo he dicho bueno pues aquí he puesto tres cabezas de ajo chiquiticas las he cortado las he refrito y después he puesto atún veis el atún y nata líquida vale un poquito de sal un poquito de pimienta y ahora le voy a añadir nuez moscada y un poquito de queso en crema vale y ahora os lo sigo enseñando bueno pues como os decía voy a añadir un poquito de queso filadelfia vale del original a la cremita como dos cucharadas es que a nosotros nos encanta el queso así es que cuanto más sabe el queso más nos gusta vale las dos cucharaditas de a ver queso filadelfia original vale y ahora pues nada le vamos a dar vueltica un poquito de vueltas y añadiré la coliflor vale ahora lo muestro bueno pues como veis ya he puesto la coliflor con la salsa vale le voy a dar unas vueltas y ahora lo pondré pues para gratinar un poquito le pondré un poco de queso por encima y lo gratinaré vale ya os enseñaré el resultado bueno pues ya lo he puesto aquí en la tartaleta la coliflor y le he añadido por encima un poquito de queso rallado y ahora ya lo vamos a meter a la freidora de aire con que nada vamos allá pesa un poco eh ahí está chicos chicas vamos a darle a ver y dentro de un poquito os lo muestro como sale mirad chicos chicas que espectáculo mmm que rico ya todo gratinadito pues nada más chicos chicas hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis darle like suscribiros compartir para seguir creciendo y eh los que os quedáis hasta el final muchísimas muchísimas gracias para poder llegar yo a mis horas de visualización y bueno eh muchas gracias por estar ahí cada día y ya sabéis chicos chicas muchas muchas besitos de chocolate muaah